Acá no hay genios, no hay salvadores mesiánicos, no hay nadie a quien venerar. El cambio lo llevan ustedes, hombres y mujeres que decidieron dar alas a sus sueños y llevarlos a cabo, hacerlos realidad. Queremos ayudarnos entre todos para lograr algo grande, un país decidido a hacer las cosas bien. Un país decidido a hacer las cosas bien. Y como ustedes decían, sabemos que se puede, pero para eso necesitamos vivir en una sociedad donde el valor de la verdad, repito, el valor de la verdad y el trabajo en equipo sean innegociables. Esa es la base de la Argentina que soñamos, donde podamos confiar unos en otros, donde cada uno de nosotros, cada uno de ustedes pueda apasionarse con una tarea, donde se sienta protagonista, donde pueda mejorar día a día para el beneficio propio de todos los que lo rodean. Porque de eso se trata, de sentirse orgulloso del lugar que uno ocupa en la sociedad, de ver que puede progresar, aprender, superarse, avanzar. Por eso quiero decirles que la etapa más difícil ya pasó y estamos creciendo con transparencia, con equidad, con trabajo, trabajo en equipo, integrándonos al mundo. Y este año estamos creciendo y el año que viene vamos a crecer más y el próximo aún más. Sí, con pasos firmes vamos a lograr un crecimiento sostenido que nos permita ese sueño compartido. ¿Cuál es el sueño compartido que tenemos todos que queremos alcanzar? Sacar a todos los argentinos de la pobreza. Por eso estos índices de estos últimos semestres que muestran que hemos empezado a reducir la pobreza, tienen que continuar. Porque tenemos un país grande, tenemos con qué. Y no podemos parar, esto recién comienza, como les decía. Y esto está pasando porque los argentinos nos propusimos que pase de una vez por todas. Nos decidimos a construir un país con bases sólidas. Un país donde sin atajos vamos a encontrarnos felices de estar recorriendo el camino del progreso. Nos decidimos a construir con amor, sí con amor, porque lo que estamos haciendo tiene que ver con eso, con el amor, con el deseo de que nos vaya bien a todos, de que el futuro que soñamos hace tanto tiempo se haga realidad con cambios y mejoras concretas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!